Una multitud se concentró sobre la arteria vía para ser partícipe del espectacular evento que sorprendió, encantó y enamoró a los asistentes del esperado desfile de la Feria Bonita. El baile, la coordinación y la alegría que ha tenido todo el mundo de hacer este baile. Todo, todo me ha gustado. Lo mejor que ha hecho el alcalde de esta feria espectacular. Hace tantos años sin estas y las carrozas, eso es muy importante para la ciudad, para el comercio. Acá disfrutando con la familia. La gente salió toda porque avisó y salimos todos a gozar este día que llevábamos dos años sin disfrutar. Nos hacía falta aquí en Bucaramanga para descansar y disfrutar toda esta belleza. Disfrutando de toda esta festividad es espectacular. Yo hacía lo que más le ha gustado de todo lo que ha visto. Buenas tardes, de todo lo que me ha gustado, las carrozas están súper bonitas. La verdad es que nos hacía falta acá en la ciudad de Bucaramanga. Esto es mucha belleza, gracias al Canal Tron, a nuestro gobernador, al alcalde, a ustedes, los medios de comunicación. Para apreciar más el talento desbordado de los santandereanos, algunos ciudadanos llevaron su propia silla para observar en todo su esplendor las comparsas, las majestuosas carrozas y disfrutar de una tarde diferente en las que las familias predominaron con su presencia. Muy bonito, muy chévere, muy elegante. O sea, que fuera más seguido. ¿Cuándo nos habíamos sentado en la 27? ¿Cuándo? Nunca. Aquí con este carnaval tan bello en Bucaramanga. A mí me gusta que estamos aquí todos en familia y he estado en las ferias donde podemos disfrutar. Perfecta, perfecta para pasar un tiempo en familia y todos acompañados con los amigos. También la participación de los silleteros de Medellín fue la sensación del evento. Cada representación artística fue clave para demostrarle a propios y turistas la cultura de cada provincia, cumpliendo así el objetivo de mostrar al mundo la idiosincrasia santandereana. Venir a disfrutar, a compartir con la familia, a ver toda la representación folclórica del departamento, muy bonito, muy chévere. Excelente, hermosísimo, gracias, gracias por esta diversión tan amena para todos. No, muy chévere, todo muy bonito, muy folclórico. La feria ha estado súper, súper, súper. Las nueve carrozas, siete de ellas que representaron a las provincias y dos que destacaron a Bucaramanga, fueron ovacionadas por el público, siendo un desfile imponente que cumplió con las expectativas.